... Pues, es que nada, muchísimas gracias a la superintendencia por su amable en rosa invitación. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bien, el nombre de esta presentación de pantanos artificiales, les quiero comentar que en México, en algunas de las partes en donde se les suele llamar esta tecnología de esta manera, pues como que no tiene muy buena aceptación porque la palabra de pantanos nos lleva a pensar como que en cocodrilos, moscos, atarsán y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, como de una manera, una dimensión ha utilizado con más frecuencia el término de humedades de tratamiento. Como humedades de tratamiento, lo queremos tratar de implementar en toda Latinoamérica. El próximo año, durante el 2014, se realizará en México un congreso internacional sobre esta tecnología de humedades de tratamiento y donde vamos a proponer que se trate de llamar la tecnología como humedades de tratamiento, dado que existen por lo menos 15 términos para referirse a esta misma tecnología. Bien, espero que nos pueda apoyar un poquito a por ahí las pantallas en donde puedan ver, yo utilizo muchísimo material gráfico porque estoy hablando de plantas, entonces, ojalá que puedan tener la oportunidad de acercarse. Les comento como antecedentes que estos humedades pues fueron utilizados primeramente en Europa, con climas, ya saben, donde hay cuatro estaciones, y entonces, tienen condiciones ambientales un poquito más adversas que las que tenemos en países templados, de tal manera que si es un tratamiento biológico, pues entonces tenemos más ventajas en ese sentido, podemos tener mejores cinéticas, mejores velocidades de remoción de contaminantes. Desde ese punto de vista, es una condición que tenemos que aceptar. Una breve estadística en México, se ve que desde el año 2002, en donde teníamos un 2% solamente de humedades de tratamiento como parte de nuestra infraestructura de tratamiento, al año 2011 ya está en el 7.9% y ahorita está en el 8.2% en cuanto al número de plantas de tratamiento. Esto significa que está tomando una relevancia importante en nuestro país el uso de esta tecnología y más adelante vamos a comenzarles a comentar por qué. Aquí ustedes pueden observar varios tipos de humedades, vean ustedes, los tenemos hacia el lado superior derecho, uno que parece un jardín y es utilizado en áreas en donde no se puede construir alcantarillado, que es en el área de Yucatán, porque el suelo es cárcico, es muy duro, y entonces no se puede trabajar, no se puede dinamitar para construir alcantarillado. En esas condiciones, esta tecnología es una alternativa bastante viable. Hay un humedal ahí en el centro hacia arriba que está muy grande para una ciudad de 20.000 habitantes, los hay largos, redondos, en donde se ven inundados, rectangulares, etc. Entonces, todos ellos tienen una razón de ser. Aquí se les presenta de una manera general cuáles tipos de humedales hay. Hay los dos tipos, los naturales, los que ustedes conocen como pantanos, ciénagas, etc. Pero también están ahí estos otros que son obras de ingeniería, en donde se construyen, como pueden observar ahí, algunos estanques que se impermeabilizan, se rellenan con materiales como, por ejemplo, grava, se siembran sobre estas especies vegetales, y de esto va a consistir esta tecnología de los humedales de tratamiento. Son estanques que tienen plantas, que funcionan con la energía solar por medio de la fotosíntesis, en todas las áreas internas de las raíces de la grava, se van a desarrollar microorganismos, llega el agua residual, es transformada en gases, en microorganismos y en plantas. No hay mucha magia, es solamente la naturaleza la que está actuando ahí. Esta situación de crecer sistemas que funcionan con energía solar, nos da una ventaja muy importante sobre las tecnologías convencionales, ya que estas, como ustedes saben, aproximadamente el 80% de los costos de operación y mantenimiento se refieren a la energía eléctrica. Por ese solo concepto, estas tecnologías se vuelven un 80% más económica. Y aparte, la operación y el mantenimiento es con gente que escasamente sepa trabajar con una pala, con un machete para hacer la poda, y una capacitación realmente muy pequeña, puede realizarse la operación de una manera eficiente. De tal manera que los costos de operación, en cuanto a los recursos humanos se refieren, también se reducen mucho, como vamos a ver en un momento. Hay diferentes tipos de humedales, como pueden ver unos en donde no se ve el agua, fluye el agua por debajo de la grava. ¿Verdad? Hicimos ahí una excavación para que se vea el agua. Los hay otros tipos que se les llama de flujo inundado, que parece una alberca con plantas sembradas dentro, ¿verdad? Esos se utilizan para otro tipo. Más adelante por ahí ven unos tubos ustedes blancos, esos son otros humedales que se llaman tipo vertical. Esos se diseñan para remover principalmente nutrientes de hidrógeno y fósforo. Y todos ellos pues funcionan de una manera un poquito diferente. Ahí se ven unos humedales de flujo inundado, ahí pueden ver una planta que está produciendo oxígeno, las burbujitas por medio de la fotosíntesis, que ese oxígeno es realmente el mismo exactamente que se requiere que en el caso de las tecnologías mecanizadas para realizar la biodegradación. Y realmente pues se los explica de una manera muy sencilla, pero son muchos los mecanismos físicos, químicos y biológicos que intervienen de manera simultánea para realizar el tratamiento. Bueno, ahí se ve en el caso de la fotografía de un corte de una planta que tiene una serie de conductos de vasos, ¿verdad? Algunos de estos vasos sirven para meter el oxígeno hasta las raíces y no solamente durante el día funcionan las plantas con la fotosíntesis y energía solar, sino también durante la noche. Ya que mediante esos conductores que tienen las plantas, que son adaptaciones precisamente porque viven en medios húmedos, son adaptaciones evolutivas que han tenido para resolver sus necesidades de oxígeno. Bien, ustedes pueden observar ahí que hay, les voy a mencionar realmente una comparación tecnológica con los humedales y las otras tecnologías de tratamiento. Ustedes ven ahí que hay varios sistemas mecanizados que todos ellos, bombas, equipos, rectores, etc., requieren energía eléctrica para funcionar. Ya les mencionaba yo, allá a su lado izquierda ven un humedal en donde están viendo que no se requiere energía eléctrica para que funcione y en cuanto a generación de ruidos, pues tampoco es conveniente poner una planta de tratamiento mecanizada cerca de un área habitada o los ruidos que esto genera. Y entonces, en el caso de las humedales, esto se atrae la vida a silvestre. Los únicos ruidos que van a tener van a ser, por ejemplo, de aves, como lo están viendo en una de las fotografías. Ahora, una ventaja que también tiene, la desventaja principal que tienen los humedales es que demandan terrenos muy grandes, áreas muy grandes para ser utilizados. Entonces, inclusive hasta 20, 30 veces más áreas que la de un sistema electromecánico. Eso lo convierte realmente en una gran, gran desventaja. Sin embargo, esa gran desventaja de ser estanques con tiempos de retención, de tratamiento muy grandes, volúmenes muy grandes, se convierte al tiempo en una ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué una ventaja? Bueno, pueden observar aquí en el gráfico, en el color anaranjado, se ve en este lado, que el sistema electromecánico, la variación que puede soportar una planta de tratamiento de ese tipo en cuanto a la cantidad de materia orgánica que le llega y de caudal, es mucho más pequeña que la que está en azul, que es la que se refiere a la humedal. O sea, soportan cargas muy grandes de tratamiento. Por otro lado, los sistemas electromecánicos, bueno, se realiza la separación de los sólidos, ¿verdad? En este caso, los lodos, vamos a llamarles de esa manera. Esos lodos requieren ser dispuestos, tratados, y todo eso va a incrementar los costos de tratamiento. Pero no solamente son costos. El problema ambiental que se tiene aquí es que se están separando toda esa contaminación. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ella? Muchas veces se convierten en zonas que generan malos olores y no son bien tratados y no son bien tratados. Y eso genera un problema, además de que están generando emisiones a la landósfera, como ahí pueden observar. Ya saben, el gas metano, el efecto de invernadero, cambio climático, etc. El ácido sulfídrico, ese olorcito a huevo podrido. Y todo eso que se genera. Sin embargo, ahí están viendo ustedes, por ejemplo, un humedal, en donde hay unos niños jugando al fútbol. Atrás hay un sistema de humedal. Y si saben que es una planta de tratamiento, no huele. Los papás no les permitirían jugar ahí. Además, ven un pequeño restaurante con una palapa, donde la gente cree que afuera es un jardín lo que están viendo. Y en realidad es la planta de tratamiento, porque es una zona cárstica. No se pueden construir fácilmente los humedales ahí. Entonces, esa es una gran ventaja. Cuando me refiero a un restaurante, ustedes pueden identificar otra ventaja que tienen estos humedales. Que pueden tratar el agua residual desde una sola persona, teniendo una área aproximada equivalente entre 2.5 y 4 metros cuadrados por habitante. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos darnos una idea de cómo vamos a dimensionar estos sistemas. Vean ustedes, también les comentaba, allá para un sistema electromecánico, pues tiene muchos equipos, bombas, etc. Y pues allá se ven unos ingenieros electromecánicos, otros de diferentes tipos, químicos, etc. Que obviamente sus costos de los ingresos de estas personas son bastante más elevados que los de la otra persona que tiene una capacitación mínima que anda por ahí con el machete haciendo la poda y el mantenimiento del sistema. Ahí se puede observar que las labores de operación y mantenimiento básicamente se restringen a hacer la poda de esa vegetación, que es muy importante estarla podando. Recordamos que lo que viene en el agua del alcantarillado se transforma también en plantas. Entonces, ahora hay que retirarlo, porque si no esas plantas se mueven, si no son podadas, tienen un año de vida aproximadamente, se les compondrían el mismo pedal y generarían un problema adicional. Entonces, es muy importante hacer esa poda y retirarlo. Como ahí se ve en una de las fotografías, en los bordos se está retirando la vegetación. También es importante, como todas las plantas de tratamiento, que se realice la limpieza del pretratamiento. En este caso, aquí ven ustedes una persona retirando las basuras de las rejillas o con una pala a otra persona, los óleos que se encuentran en un desalmador. De esto no se salvan ni los humedales del pretratamiento. Ahí ven ustedes algunas tuberías con algunas perforaciones, algunos registros para el nivel de las aguas, algunos bordos que no fueron protegidos y por ahí están siendo invadidos por roedores o por hormigas. Hay que darle operación al sistema y hay que mantenerlo vigente. Uno de los problemas principales que, por lo menos, tenemos en México es que muchas de las plantas de tratamiento, sobre todo las que fueron construidas antes de la normativa más reciente, ellos no contemplaban en el diseño la remoción de nitrógeno y fósforo, lo que se convierte en un problema bastante serio, porque como ustedes saben, básicamente el fósforo, que dentro de los ciclos biogeoquímicos es un ciclo sedimentario, si no va a la atmósfera, entonces siempre está en el agua, en el suelo. Realmente, si las plantas de tratamiento remueven materia carbonácea, remueven esto, y remueven un poco de nitrógeno, pero si no remueven fósforo, en fines de protección de cuerpos acuáticos, como son ríos y lagos, no se está haciendo mucho, porque ese fósforo llega, va a ser retomado nuevamente por la misma naturaleza, y es como si no lo hubiéramos hecho en tratamiento, entonces es muy, muy importante que también incorporemos ya dentro de nuestros aspectos culturales la remoción de ese fósforo, y en Europa, pues ya saben, tienen contemplado básicamente su coco, su foco rojo, si controlan esto, pueden controlar todo lo demás, entonces es bien, bien importante que tengamos en mente que nuestro nivel cultural tiene que llegar para remover ese fósforo, controlando esto, podemos realmente contribuir con el ambiente. Ya les mencionaba, los humedales de tratamiento requieren tipos de tratamiento muy grandes, entre 7, 10, 15 días, mientras que los sistemas electromecánicos, pues saben, tienen una gota de agua de cepento hasta que salga, del orden de 8 horas aproximadamente. Los humedales, bueno, en nuestros países, en Latinoamérica, todavía estamos con el problema del saneamiento, de tratar las aguas residuales, en algunos lugares todavía se está decidiendo si se pone alcantarillado o no, todavía este es el nivel. Sin embargo, de acuerdo con legislaciones en otros países, por ejemplo Europa, ellos están obligados, inclusive, llevan su nivel conceptual hasta la protección de la vida silvestre, como ven ahí, muchos de estos humedales, pues se convierten en áreas de protección a la vida silvestre, muchos de ellos cambian, inclusive la forma migratoria de muchas aves, porque encuentran en medio de su camino una oportunidad para cohabitar, para restablecerse. En México tenemos muchos de estos ejemplos, por ejemplo, hacia Mexicali, son zonas del norte del país donde hay zonas escépticas bastante grandes, por lo menos la disponibilidad de área es muy grande. Para que tengan una idea, hay un humedal que trata del orden de 700, 750 litros por segundo, y entonces hay del orden de 300 hectáreas, que están siendo utilizadas para el tratamiento de esa cantidad de agua, y entonces, pues son como una combinación de lagunas, estabilización de humedales, y pues ahí llegan bastantes aves a resguardarse. Hay otro ejemplo, San Luis Potosí, que también tiene una zona un poco desértica, donde tienen una planta de tratamiento convencional, como las que comento, pero le dan un pulimento para promover estos nutrientes, mediante tecnología de humedales, para un caudal aproximadamente de 550 litros por segundo, y todas esas aguas son reutilizadas para riego de diferentes tipos de cultivos, evidentemente cumpliendo con diferentes normas para la función de este tipo de cultivos. Una cuestión bien importante es que ustedes saben que el agua que ya fue tratada, las plantas de tratamiento debe de ser desinfectada, usualmente en nuestros países latinos el reactivo más utilizado es el cloro, sin embargo, bueno, pues la gente que conoce esto sabe que a largo plazo eso se convierte en un problema de cánceres, por ejemplo, o ese cloro si no es bien, lo se indicaron las plantas de tratamiento, si la planta de tratamiento todavía trae grandes concentraciones de materia orgánica, se combinan para formar esos compuestos que se llaman trigalometanos, que son recalcitrantes, es difícil de eliminar la naturaleza, son persistentes, mutagénicos, cancerígenos y todo ese asunto. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en México es hacer una combinación de tecnologías, en este caso humedales, que no son altamente eficientes para la remoción de coliforias fecales, se logran eficiencias del 90-95%, pero pues eso es una eficiencia muy baja, si hablamos de que tenemos una concentración de 100 millones de coliforias fecales, 100 mililitros, pues entonces no se puede obtener un agua tratada para cumplir con las normas, por esta razón lo estamos combinando con las lagunas de maduración, que son especialmente diseñadas para realizar la desinfección de una manera natural, y de esa manera eliminamos el uso de reactivos. En este caso están viendo ustedes por ahí, que se presenta un tanque de cloro, ya saben, no tiene paredes en el cuarto, porque es un material que es un reactivo altamente peligroso para su tratamiento, para su uso, para todo, y además saben también que el cloro no elimina los huevecillos del minto, ya saben, las amidiácidos, las taenias, las lombrices intestinales, no son eliminadas por este reactivo, entonces, en los sistemas electromecánicos con tiempos de retención tan corto, también es muy difícil removerlos, se requiere algún sistema adicional para eliminarlos, en el caso de, y además son muy persistentes, yo le he preguntado a algunos compañeros de la UNAM, cuánto tiempo realmente duran estos huevecillos en el ambiente viable, o sea, esperando la oportunidad de poder ser comidos por un animal de sangre caliente, y rehabilitarse, y dice, la persona que le pregunte que no sabe, ella lleva 10 años apenas, estudiándolo sin 10 años, todavía siguen viables, entonces, esto es realmente un riesgo ambiental de gran magnitud, que tenemos que ver, porque no se vea, no significa que no esté ahí, y tenemos que atenderlo. En el caso de los humedales, los de flujo subterráneo dentro de los que lo mencioné, con un tiempo de retención mayor a 3, 5 días, le mueven el 100% de esos huevecillos del mundo. Aquí se les está mostrando un gráfico de los costos de tratamiento, ustedes pueden ver ahí, la línea café hasta más arriba, esa es la que está relacionada con una planta de tratamiento de lodos activados, con su modalidad de tratamiento extendido, esa está diseñada para remover también nitrógeno y fósforo, o sea, está como si fuera un tratamiento avanzado también. Y, mientras que el costo de tratamiento con esa tecnología, tiene un costo aproximado de 4 a 5 pesos por metro cúbico de agua tratada, repito, hasta la remoción de nutrientes de tratamiento avanzado, pues, si hacemos la combinación de lagunas y de humedales, que son las líneas en verde y magenta, que están hasta abajo, el costo para llegar a ese mismo nivel de tratamiento, oscila entre 80 centavos y un peso, o sea, es mucho más económico por los costos de operación y mantenimiento que antes les comenté. Quiero resaltar también que, bueno, en el Instituto de Laboro, en el Instituto Mexicano de la Universidad del Agua, trabajamos todas las tecnologías, yo mismo he tenido la oportunidad de trabajar con 18 sistemas, con 18 variantes diferentes, y todas las tecnologías son buenas, todas, absolutamente todas, y aplican para condiciones diferentes, hay que saberlas, hay que tener una serie de criterios para seleccionar qué tecnología vamos a utilizar, por ejemplo, bueno, yo estoy viendo que aquí, Quito, el tamaño que tiene, la topografía que tiene, pregunté por ahí hace un momento, me comentaron que tiene una población de aproximadamente 2 millones de habitantes, y con la cantidad de agua que les tocaría, per cápita, con los datos que nos vieron hace rato, tendríamos aproximadamente, 2.7 metros cúbicos por segundo, de agua residual que tratar, eso es mucha agua para tecnologías de humedales, requeriríamos del orden de 600 hectáreas para tratar, entonces esa tecnología aquí no es aplicable, salvo que fuera a ser tratada más aguas abajo, inclusive por partes, una para ser utilizada en riego de un tipo de cultivos, otra en otra, etcétera, pero demandaría ahí una infraestructura de conducción, de alcantarillado, entonces, en este caso hay otras tecnologías compactas, como son los filtros rotatorios, etcétera, que son muy eficientes para que en poco espacio se pueda tratar volúmenes grandes, entonces, con esto quiero comentarles, pues, que los humedales son una alternativa bastante buena, bastante viable, pero bajo las condiciones que aplican, ya les mencionaba, nosotros tenemos para ciudades, ahorita mismo estoy elaborando, diseñando uno para 30 mil habitantes, con una población de 30 mil habitantes, pero tienen el terreno, son terrenos que ya han sido dañados por la salinidad en el tiempo, los cultivos, y que ahora van a ser aprovechados para esto, entonces, cada caso es muy diferente, quiero hacer, resalto en esto, un dato que no me orgullece comentarles, de una persona que es justamente el director de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sañamiento, en nuestro país, ha comentado que casi el 50% de nuestras plantas de tratamiento convencionales, se encuentran fuera de operación, por problemas de recursos financieros, económicos, esto es, no hay dinero para operarlas, por todo lo que ya conocen de las tarifas, la parte cultural, etcétera, entonces, en ese sentido, también los humedales presentan una ventaja, yo he diseñado, he construido humedales, que tienen 10, 15 años, y solamente se les hace la operación que les comenté, a veces los olvidan medio año, un año, luego vuelven a regresar, para darles un leve mantenimiento de poda de plantas, y siguen funcionando, porque funcionan bajo los principios de la naturaleza, mientras la gravedad del planeta siga funcionando, y lleguen las aguas residuales, y pasen otra vez a la humedad, sigue funcionando, claro, cada día va perdiendo la eficiencia, porque se va absorbando, sobre todo si no retiran las arenas, entonces, pero, en ese sentido, ustedes pueden imaginar, una planta de tratamiento, que lleva 10 años, funcionando, con 15 años, con muy poca operación, y sin embargo, con tecnología, una tecnología electromecánica, en donde, se les va la energía eléctrica, si se les fuera 20, 30 minutos, ustedes saben que las bacterias, sobre todo los coliforios que utilizamos como indicadores, tienen un promedio de vida, de 15 a 20 minutos, cada generación, entonces, si se les fue la energía eléctrica, toda una generación, ya se imagina, otra vez a estabilizar, y comenzar con el sistema, pues esa ventaja, también tienen los humedales, desde ese punto de vista, en cuanto a los gastos de operación, por aquí presento, una asesoría, que tuve la oportunidad de dar, usted ven que, llegué a un municipio, nos invitan para, que les expliquemos, como hacer, que funciona su planta de tratamiento, que no la podían echar a andar, porque no tenían recursos, para operarla, entonces, el presidente municipal, le digo, mire, se lo voy a poner, en estos términos fáciles, si usted le pagara, 800 pesos, ojo mexicanos, a un operador, en ese, serían 3 mil 200 por mes, por un año, serían 38 mil 400 pesos, pero si le pusiera a usted, dos operadores, esos son 76 mil 800 pesos, solamente, para puros gastos, de los, de los operadores, que es muy bajo, 800 pesos es, es ridículo, nadie puede vivir con eso, y cuando los cálculos, de energía eléctrica, de acuerdo con los motores, que ahí ven los equipos, el caballaje, este, le hice una cuenta, y él iba a requerir, del orden de, de 95 mil 500 pesos, al año, para, para esas bombitas, no hablo de que se descompuso, de que hay que reparar, de que nada, nada, nada más de energía eléctrica, por esos dos conceptos, operadores, y, y, energía eléctrica, el señor iba a tener que cubrir, 171 mil, 800 pesos, él dijo, no puede ser, es más cantidad de dinero, que me daban, para la fiesta del pueblo, entonces, pues, entramos en un problema, y, ¿qué hacemos? dije, mire, déjela como está ahí, el agua va pasando, a través de los estanques, que ya tiene, se va poniendo verdecita, la va a hacer funcionar, como lagunas, al último, le ponemos un pequeño humedal, con material filtrante, para que su alba sea tratada, y la utilice en un río, que además es una zona, con escasez de agua, no tiene ni la poca que hay, la tiran, entonces, esta, se convierte, de eso estoy poniendo un caso, que es bastante, explicativo de todo esto, ahora les comento, una experiencia, se las voy a mencionar, de una manera rápida, allá ven ustedes, un lago, que se llama Pascua, en este proyecto, interviene, el gobierno federal, el gobierno estatal, una asociación, que es la Fundación Gonzalo Villarrote, muy importante para nosotros, la Universidad del Estado, donde se hizo esto, los cuatro municipios, que tienen que ver con el lago, esto del tratamiento, es solamente, uno de setenta y tantos proyectos, que tiene que ver, con todo lo que tenga que ver, con zonas forestales, agua, apacultura del agua, manantiales, basura, etcétera, etcétera, yo solamente les voy a hablar, de la parte de tratamiento, mediante humedales, allí se ve, el agua de Pascua, y les voy a hablar, de una comunidad, que está por ahí, se llama Santa Fe de la Laguna, y otra como Chucho, la problemática, es que el lago, se está eutroficando, se está enriqueciendo de nutrientes, se está llenando de malezas, lo que está afectando, las actividades productivas, las áreas de pesca, etcétera, el cómo se comportan, las aves que llegan al lago, y todo eso, generado por la descarga de aguas residuales, en este caso, tanto municipales, como las de retorno agrícola, porque hay un distrito de riego, aproximadamente, 222 litros por segundo, que están generando, 600 toneladas, de materia orgánica, 250 de nitrógeno, y 80 de fósforo, todo eso representa, riesgos a la salud, y al medio ambiente, ahora, hay plantas de tratamiento, ahí construidas, tan solo una de ellas, para 190 litros por segundo, digo, entre todas ellas, sin embargo, el caudal de la operación, son 52 litros por segundo, ¿por qué? Porque no hay dinero, para operarlas, o problemas de capacitación, de que sale el presidente municipal, entra el nuevo partido, con su gente, que no sabe, nada de plantas de tratamiento, y otra vez, la misma canción, repetitiva, entonces, con todo eso, se aterriza en dinero, hay recursos económicos, insuficientes, para la operación, de estas plantas, y por lo tanto, no se entran eficientemente, además, que se generan, los no residuos residuales, que ya les comenté, que es otra historia, que les tendría que platicar, lo que hicimos fue, mediante un trabajo, muy alto, de participación social, con profesionales, del instituto, dentro del área de capacitación, comunicación, encuestas, etcétera, se hizo trabajo, de ingeniería básica, como ven ahí, topografía, caracterización, de la descarga, ya saben, cinco días, de día y de noche, tomando cada cuatro horas, las muestras, se hace, en un laboratorio, certificado, los análisis, y finalmente, se diseña, la humedad que está en viento, y al final está el agua, esa humedad va a tener varios propósitos, como vamos a ir viendo, ahí se ven algunos aspectos constructivos, el único terreno que conseguimos, era un pantano que estaba ahí, todo maroliente, que era un problema para la comunidad, se construyen los bordos, se impermeabiliza el sistema, se coloca, la grava, en medio de empaque, las tuberías, las plantas, y eso que me tomó, como 30 segundos, se hace en un año, allá, de manera física, tenemos una fotografía, de cómo estaba antes, el agua residual, y una de cómo se ve después, que es a manera cristalina, es como realmente se debe de ver, ese es su aspecto, cuando son bien diseñados, los humedales, cuando digo bien diseñados, también quiero comentarles, que aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas empresas, que se aprovechan del desconocimiento, para no decir ignorancia, de las autoridades, que toman las decisiones, de qué tecnología van a implementar, entonces, como hay un problema, a nivel mundial, de cuáles son las situaciones, los criterios de diseño, de estas tecnologías, hay quienes dicen, que se necesitan, dos metros cuadrados por habitante, y hay quienes dicen, que ocho, esto es una locura, dos hectáreas, ocho hectáreas, es una locura, el caso es que, si son reactores biológicos, son como el estómago, son biodigestor, tengo que diseñarlos, del tamaño que se requiere el problema, entonces, no pueden hacerse, de cualquier tamaño, si no van a operar mal, entonces, hay que saber exactamente, cuáles son las situaciones, hay que ir con alguien, que tenga experiencia, en el uso de estas tecnologías, porque también, los han construido humedales, por ejemplo, que son capaces, de tratar dos litros por segundo, mientras que los, mientras que el agua, que le llega a son 20, entonces, sirve de bypass, no nos sirve, sino de humedal, o viceversa, los hacen grandísimos, en donde el tiempo de retención, debía haber sido de cuatro días, y me los encuentro de 15, entonces, hay que tener conocimiento, de la tecnología, para que realmente, pueda ser aprovechada, y usada de manera eficiente, porque si no se dice, esos sistemas no sirven, y ese es el resultado, de cuando no se hacen, de manera correcta, durante la gestión del proceso, se hace la manifestación, de impacto ambiental, se firma, ya sabe, la fotografía, las firmas, se capacita el operador, y aquí vamos a un concepto, que es muy importante, aquí le llamamos, transferencia tecnológica, transferencia tecnológica, es mira, comunidad, aquí está el sistema, es tuyo, y que te vaya muy bien, no, ya que ya estamos tratando, de que utilizar, el sistema de apropiación, de la tecnología, en donde, se capacita, se informa, a los usuarios, de la comunidad, se les dice, vengan, hacemos visitas, les explicamos, en qué consiste, ya no barran con el agua, las casas, porque llega mucha tierra, y está bajo para el operador, involucrar a los padres, familia, por lo menos una vez al año, para que vayan a ayudarle, para que tomen conciencia de esto, y esto ha sido, de una manera más eficiente, en ese sentido, les quiero comentar, que las mujeres, dan mucho mejores resultados, en ese sentido, como que tienen más, desperto ese sentido, de la protección, ambiental, y sobre todo, bueno, ellas son quienes se puede, por lo menos, en nuestro país, trabajar, una vez que ya fue, el sistema construido, ven ustedes, ahí hay gráficos, que ya entiendo, que no alcanzan a verlos bien, pero se ve, como va disminuyendo, la concentración, de contaminantes, diferentes de ellos, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, poliformes fecales, huevos de limito, etcétera, y les quiero comentar, para los que no alcanzan a ver, pues que por ejemplo, para la demanda bioquímica, de oxígeno, la entrada tenía, 450 miligramos, por litro, en la salida, salían 12, y si la norma, nos pide 30, pues estamos dentro de la norma, y tiene un 97% de eficiencia, de promoción, y de esa manera, similar para todos los paramétricos, que ahí se encuentran, entonces, se pueden hacer cosas importantes, con todo esto, la comunidad funcionó, donde antes no había un metro cuadrado, para usar plantas de tratamiento, ya no las querían, por malolientes, etcétera, entonces, comenzó a tener éxito, y ahora ya hay seis sistemas, estos construidos alrededor, de esa cuenca, y el problema ahora es el dinero insuficiente, porque las comunidades demandan a esta tecnología, no quieren a otra tecnología, entonces, pues eso ya nos lleva a un problema, también de otro tipo, de intereses económicos, políticos, etcétera, inclusive, me tocó tener la oportunidad, de ver que un presidente en campaña, decía que, si votaban por él, iba a poner un humedal, en su comunidad, entonces, bueno, esas son cosas, desde ese punto de vista, interesantes, ahora, en cuanto a la sustentabilidad, de la tecnología, que es otro aspecto bien importante, vean ustedes esto, en ese humedal, que están viendo ahí ustedes, están viendo que se está haciendo la poda, y hay carrizo, del carrizo, se utiliza el tallo, para hacer como ventanas, cortinas, cosas de ese tipo, el tallo, y las hojas, se utilizan como forraje, para los animales, en la foto del centro, ven ustedes, lo que le llamamos, otros tule, los que manejan los términos técnicos, tipo especie, la utilizan para hacer artesanías, como la están viendo hasta la foto, de la derecha, y todo eso es dinero, para el operador, él es una materia prima, que tiene ingresos, para él mismo, pero no solo eso, se han sembrado, alrededor de los humedal, las flores, como pueden ver ahí, y esas flores, una vez que son rodadas, ahí ven a señoras, de la comunidad, que las llevan al mercado, o al templo, o cualquier cosa de ese tipo, y están viendo que, es otra fuente de ingresos, para el operador, entonces, no tiene solo su sueño, sino también eso, pero además, ven ustedes, como el agua cumple, con todos los requerimientos, de calidad del agua, al final de esto, ponemos unos estanques, para desarrollar acuacultura, y otro ingreso adicional, todo esto, este, medido, técnicamente, en cuanto a los requerimientos, de la calidad del agua, al tipo de peces, control de todo ese tipo, profesionales, dentro de estas áreas, pero como los peces, no se beben el agua, antes de ir al lago, sobre todo, en la temporada, de no lluvias, esa agua, ahí se ve, como está siendo utilizada, para el riego de cultivos, en este caso, hortalizas, no solamente maíz, o cosas que, que generan menos dividendos, entonces, ahí están viendo, en la fotografía de abajo, si están sembrando maíz, porque el hombre decía, yo solamente se sembra de esto, y esto siempre, entonces, pues bueno, tiene la oportunidad, de utilizarse esa agua, y repito, durante la época de lluvias, el agua va a llegar al agua, el agua tratada, pero no solamente, nos quedamos ahí, nos fuimos a hacer, un estudio medio bien, bioindicadores, césimas, invertebrados, bichitos, bucarachitos, lombricitas, cositas del agua, y nos fuimos al lago, para ver como estaba, reaccionando el agua, ante la descarga de las aguas, ya sean residuales, o tratadas con diferentes tecnologías, y el resultado es el siguiente, la fotografía de su lado, derecho o inferior, ven por ahí, una cosa de bolitas, que son los animalitos, que son muestreados con mallas, allá hay una doctora, en la fotografía de abajo, que con esa red, está atrapando estos bichos, y allá se ve, este, bueno, pues como se ve el humedal, con las aves silvestres, que llegan por ahí, dentro de los resultados, que si alcanzan a ver, hay un sitio, que se llama, Gocuchucho, otro Santa Fe, la Laguna SFL, otro Ponky, y uno Sinsutsen, la investigación, consistió en lo siguiente, miren ustedes, en el área de Gocuchucho, se tenía un humedal, que llevaba dos años de operación, y, el Santa Fe, la Laguna, llevaba un año, en Oponkyo, no hay, ni planta de tratamiento, ni hay descarga, es un sitio dentro del lago, que nos sirve como testigo, para verificar la calidad del agua, y la biodiversidad, y, tiene el concepto de que el agua, es más limpia, tiene mejor calidad, y entonces, en los resultados, ustedes ven ahí, justamente, la planta que llevaba, el humedal, no hay dos años de tratamiento, presenta la mayor biodiversidad, le sigue la que llevaba uno, en tercer lugar, está el sitio testigo, lo que quiere decir, que la zona, en donde está descargando el agua, tratada en el lago, tiene mejor calidad, que el lago mismo, entonces, eso ha provocado, bueno, y tiene cero de riquezas, en donde está el agua, reciba el grudo, a descargarlo, donde no hay tratamiento, quiere decir esto, que, está generando, algún tipo de movimientos sociales, ¿por qué? porque el agua es grande, vamos a pensar, que de aquel cerro aquí, va a venir alguien, con una lanchita de remos, a traer, para pescar su, para obtener su pescado, entonces, pues le va a generar, mucho tiempo de ir y venir, mientras que antes, de la manera local, porque ahora los peces, vienen siguiendo al alimento, a los macroinvertebrados, los macroinvertebrados, van a las zonas más limpias, no son tontos, entonces, los peces, los macroinvertebrados, que van a las aves, entonces, están generando cambios, en el comportamiento biológico, de toda esa zona, y entonces, la economía, la parte productiva, también está afectándose, la parte social, con todo eso que se está, bueno, pues son muchos los beneficios, pero está generando reacomodos, estas tecnologías, vean ustedes, como ahí, primero, para que las personas, aceptar de la comunidad, darles ahí, pláticas, pasarles videos, por cierto, voy a dejar un video, aquí, de todo esto que estoy comentando, que se puede ver, en 17 minutos, para que, lo voy a dejar, a la señorita Andrea, para que lo pueda distribuir, en quien tenga el interés, de él, lo pueden replicar, porque no pueden ir, a encontrarlo al INTA, la factura y todo eso, pues aquí lo pueden replicar, y este, ahí se menciona, como, vean ustedes, llegan personas, de escuelas, de universidades, de diferentes sitios, y les estoy comentando eso, porque les, les estoy comentando, que lo de la apropiación, de la tecnología, es una parte bien, bien importante, normalmente, sea de humedales, de agua potable, de lo que ustedes quieran, si no se toma, la población en cuenta, si el aspecto social, no se convierte, en uno de los pilares, más fundamentales, los proyectos fracasen, entonces, esto de la tecnología, es muy fácil, como alguien, que un relojero, sabe que tornillo mover, eso no tiene chiste, es muy fácil, la parte social, es la compleja, entonces, hay que trabajar mucho, en ese sentido, y ustedes están viendo ahí, un ejemplo de todo eso, los beneficios, que se trajeron, fue, se redujo la contaminante, la cantidad de contaminantes, al lago, se cumple con todas las normas, más estrictas, para ese fin, se protege la vida acuática, se generaron amplios, empleos, antes, durante y después, de la instalación, de la planta, se eliminó la zona pantanosa, que antes significaban, riesgos a la salud, para los animales, que le arribaban, se producen flores, tornato, el turre, los peces, los cultivos, se mejoró la estética, del área, y pues finalmente, hemos hecho, algunos estudios, hemos obtenido, a partir, esos sistemas, a pesar de que se construyeron, a escala real, realmente los utilizamos, los hicimos, con una serie de entradas, y salidas, para hacer variaciones, hidráulicas, de calidad, de cantidad de agua, etcétera, para sacar nuestros propios diseños, porque, ya vimos que, por lo menos en nuestra experiencia, se requiere mucho menos área en México, que la que se requiere, no sé, en Alemania, en Inglaterra, para estos sistemas de tratamiento, entonces, en este momento, estamos trabajando, por lo menos, llevo un año trabajando, la determinación, de una constante cinética, para que sea utilizada, en una sola región, de clima templado, en México, México, México tenemos 33 variables de clima, toda mi vida no me alcanzaría, ya se necesita, la colaboración de universidades, otros centros, empresas, etcétera, para poder hacer esta investigación, para hacer sistemas, más eficientes, bien, en otro ejemplo, en una ciudad, que está cercana, a la ciudad de México, por ejemplo, ahí, ustedes alcanzan, a ver, un parque recreativo, donde ya saben, hay venados, laberintos, niños, columpios, estas cosas, para lanzarse por la cuerda, es un parque recreativo, grande, y cultural, muy importante, para nosotros, los mexicanos, pero tienen el problema, de que en esa ciudad, no hay planta de tratamiento, de aguas residuales, y el agua, corre superficialmente, por un arroyo, lo que hicieron, en este sitio, fue, recuperar una pequeña caudal, de esa agua residual, la suben a una planta, de tratamiento, de combinación, de humedales con lagunas, y la utilizan, para el riego, ahí se alcanza a ver, de los espinitos, estos para la navidad, que son áreas grandes, para producir, estos pinos de navidad, este, se utiliza, el aguinaldo del lago, cuando, el medano diseñamos, para remover nutrientes, que no lleve fósforo, para que el agua, no se ponga muy verde, y se llene de muchas algas, y sea un peligro, para las sientes, puesto que la gente, se sube a remar, en esas lanchitas de pedales, al lago, entonces, hay que cumplir, con varias normas, en el propio riego, de todas las áreas verdes, pues, deben cumplir, con los coliforos fecales, ya saben 240, en 100 mililitros, menos que ellos, y ahí se ve, como el sistema, es una serie, de, como un laberinto, el agua va y viene, para aprovechar, la parte hidráulica, del sistema, y se ven las lagunas, y de esa manera, se han obtenido, bueno, no puedo detenerme, ahí se ven, algunos esquemas, de como, se ha estudiado, la calidad del agua, como va reduciendo, la concentración, de contaminantes, lo que puedo decir, es que en todos ellos, se está cumpliendo, con las normas, para diferentes, y además, hay una cosa importante, de lo que ustedes, alcanzan a ver, en la primera parte, de ver, del sistema de tratamiento, esa agua, sirve para, para riego, de, de, de pinitos, o riego de cultivos, como frutales, que no tienen contacto, con el suelo, la segunda agua, no sirve para, para agregar las áreas, con pasto, ya va desinfectada, la última agua, que ya va libre, casi de todo, esa es con el agua, que se llena el agua, entonces, este es un sistema, en donde se utilizan, varios tipos de riego, en función de la calidad, que se va obteniendo, de cómo se toman las muestras, las mediciones de campo, los análisis del laboratorio, verdad, para ver si el sistema, y pues estos resultados, que les he mencionado, que por cuestiones de tiempo, aquí no podemos entrar, en esos detalles técnicos, lo que sí es que les digo, que en todos esos casos, se está cumpliendo con las normas, ahí se ven las deficiencias, de remoción, en algunos casos, suben, otros bajan, y es porque es laguna, humedad, laguna, humedad, y vamos teniendo resultados, otro ejemplo, de aplicaciones, que tiene que ver, con lo que comentaba, el señor Ceballos, esta mañana, de que de repente, hay problemas, en algunos sitios, para construir el alcantarillado, en estos casos, por ejemplo, en esta experiencia, que está en Huatulco, en Oaxaca, México, en una zona, en la sierra, en donde la población, está ubicada, en unas áreas, con cañanas, en una zona montañosas, y donde es muy difícil, construir alcantarillado, por la roca, en ese sentido, se les recomendó, que mejor utilizaran, humedades de tipo, uni, o multifamiliar, para evitarse, construir el alcantarillado, y ustedes pueden ver, ahí un río, en la parte, inferior izquierda, ese río, es de agua cristalina, y no puede descargarse, agua residual, ahí, puesto que, aguas abajo, la gente llega, ya saben, a ponerse sus mascarillas, de lodo, a ponerse hermosos, y toda esa cosa, entonces, no puede correrse, el riesgo sanitario, ahí, entonces, se requiere tratar, el agua residual, y se requiere tratar, de manera eficiente, entonces, también están viendo, por ahí, que hay unos cuantos, lavaderos, de las señoras, que se ponen a lavar, allá a la orilla del río, aprovechando que esa agua, es cristalina, y entonces, todo eso, puede estar generando, problemas, pues entonces, ahí, tenemos otras fotografías, en donde, ven que el agua, corría en el antes, por ahí, por entre las calles, el agua residual, después se ubicaron, donde dice después, esos humedales, uni, o multifamiliares, y de esa manera, se ha resuelto, esa problemática, son realmente, muchos los casos, de las variables, que les podría platicar, muchas experiencias, con esta tecnología, y están viendo, otra, en donde las lagunas, de estabilización, un sistema, que construimos en el instituto, en una comunidad, para mil habitantes, hace 22, 24 años, este, ya han sido asolvadas, por falta de operación, ahí, siguen trabajando, siguen trabajando, pero se van asolvando, con el tiempo, entonces, en uno de ellos, como sabemos, que los humedales, son más eficientes, en términos de superficie, pues una de las dos laburas, pueden ustedes observar, que se construyó, un humedal, y el agua, así tratada, más hasta la derecha, pues hay un área, de invernadero, en donde, ese humedal, fue construido, diseñado, exclusivamente, para utilizar, como plantas, especies vegetales, el bambú, y sembramos, cuatro especies, ahí, tres especies, de bambú, unas van a ser utilizadas, para un tipo de muebles, otro para otro tipo de cosas, y eso va a ser, su industria, a partir de eso, entonces, por qué no aprovechar, esos recursos, la basura no es un problema, es un recurso, pero hay que invertir, entonces, el agua residual, pues es algo bastante similar, entonces, de esta manera, poco a poco, se generan cooperativas, se junta gente, y comienzan a tener ingresos, y pues a tener una pequeña industria, alrededor de esto, en este gráfico, como que se resume todo, lo que es esto, del reuso y del tratamiento, hacia su lado izquierdo, pueden ver ustedes, que es una pechita, que está entrando el agua, es el agua que va entrando, a una planta de tratamiento, simboliza eso, y luego va a venir, un tratamiento primario, que está convertido, por un tratamiento, rejillas, alimentador, o inclusive, un tanque céptico, y inclusive, más abajo, dicen, el digestero, es la tercera generación, como reactores, enero, pero si sabemos, hablamos de encima, del tratamiento, y todo eso, que es lo que pasa, dentro del sistema, no podemos llevar, la eficiencia, más allá de un 50%, entonces, quiere decir, que esa agua, de esa manera, tratada, no va a cumplir, con muchas normas, para muchas cosas, que se requiere, continuar el tratamiento, bien el tratamiento, secundario, como ahí ven, con sistemas mecanizados, o los mismos sistemas, naturales, que les comenté, y las eficiencias, se elevan, hasta el 90%, entonces, el agua, que fue tratada, con sistemas, anerobios, la única parte, por lo menos, con la legislación, de México, que cumple, es para ser descargada, la alcantarilla, o no, para ningún otro tipo, de reuso, sin embargo, lo que está allá, en amarillo, nos lleva, los sistemas mecanizados, los naturales, combinados, que puede ser utilizada, el agua allá, para riego de cultivos, cumpliendo con nuestras normas, y también, para reuso, de riego, de áreas verdes, dependiendo, de qué tipo, si con contacto, directo o indirecto, pero podemos llegar, hasta el tratamiento avanzado, ya saben, en el caso, de los electromecánicos, coagulación, filtración, etcétera, varias opciones, que se tienen, en el caso, de combinar, ya les decía, las lagunas, de estabilización, estas de maturación, con los humedales, nos lleva, hasta el tratamiento avanzado, de tal manera, que podramos cumplir, con nuestras normas, para ser descargada, en lagos, para protección, de la vida acuática, como ahí se ve, que es el segundo cuadro, de arriba, hacia abajo, en la parte derecha, entonces, en este caso, la invitación, que se me hizo, fue para que les hablara, un poco, de los humedales, del tratamiento, con fines, con opciones, de ser después, tratada, para fines potables, y en este caso, les quiero comentar, que pues, no es cosa de espantarse, es una cuestión cultural, nadie nos da miedo, de comer carne de cerro, sabemos que bien, como viven, pero, si hablamos de agua potable, tomarla después, de que pasó por el sistema, sí nos da cosa, pero, ustedes pueden saber, y lo pueden apreciar perfectamente, por la internet, que hay países, en donde se trata, y por ejemplo, en ciudades, que van a desconexión, en México, ya se contempla esa opción, de donde está la planta, de tratamiento, y en una distancia, más abajo, está la de potabilización, pues, hay países, donde el futuro, ya los alcanzó, y de esa manera, resuelven esas necesidades, de agua, entonces, pues bueno, es perfectamente factible, repito, si se realiza, un buen diseño, una buena operación, de mantenimiento, llegar a tener, niveles de agua, que sean factibles, posteriormente, de ser potabilizados, pues, finalmente, les quiero comentar, así como para resumir, ya sé que no alcanzan a leer, hay criterios de selección, técnicos, como los que ya les mencioné, modelos para dimensionar, requerimientos de terreno, de mente eléctrica, tolerancia a variaciones de carga, generación de lodos, emisión de gases, compatibilidad con otros sistemas, etcétera, esos criterios técnicos, son muy importantes, para tomar las decisiones, desde el punto de vista técnico, pero no son los únicos, no son los únicos, también hay que tomar en cuenta, los criterios ambientales, como son la producción de olores, la generación de ruidos, la integración paisajística, criterios económicos, como son los costos de construcción, en este caso, les quiero comentar, que por lo menos, de los 15 o 20 casos, a los que yo he participado, haciendo el estudio, de construcción, no cuesta más económico, un humedal, que la construcción, sistema electromecánico, más o menos, cuesta lo mismo, el asunto se vuelve benéfico, para los humedales, ya con la operación, y mantenimiento, entonces, en esos criterios económicos, ven ustedes, costos de construcción, inversión, capital disponible, cosas de ese tipo, los costos de operación y mantenimiento, que mencionaba, la factibilidad de operar el sistema, y mantenerlo en términos de costo, capacitación, y de obtención de equipos e insumos, que también es otra cuestión, importante, también están involucrados, los criterios políticos y sociales, como son el bienestar social, educación ambiental, potencial turístico, para fines de turismo, pues los humedales, son realmente un gran atractivo, también otra partecita, que parece un bache, dentro de nuestros caminos, son los intereses económicos, las relaciones que existen por ahí, los compromisos previos, adquiridos, para decidir una tecnología, de tratamiento, pues todas esas cositas, son importantes, pero, yo he tenido varias, varias experiencias, en donde llega un presidente municipal, cuando toda su comitiva, y nos dice, queremos construir un humedal, pero, que nos asesore, cómo hacerlo, y llega alguien más, y dice, te vamos a dar dinero, pero va a ser, este, un lodo santivado, y si no, ya tenemos una de esas, y no funciona, es otra de esas, entonces, es difícil, muchas veces, este, hacer compatibles, todas estas cosas, pero tenemos, tenemos que encontrar, los mecanismos, para que se realicen, porque, normalmente, cuando estamos hablando, de tratamiento de aguas residuales, no nos quedemos a pensar, en que, en los peces, y el río, se vea hermoso, en la parte romántica, en la parte estética, tenemos que brincar, ya en nuestros, niveles culturales, a que el objetivo, del fútbol, muchos pasos, es meter el gol, aquí es, proteger el ambiente, proteger la diversidad, protegernos después, en consecuencia, nosotros, y no al revés, primero nos protegemos nosotros, y después, si alguien, o algo alcanza, algo, pues está bien, entonces, si no nos cae el 20, si no nos damos cuenta, que formamos, un sistema biológico, que el planeta, es una isla, ahí en, en el universo, pues, lo que hagan allá, que les con sus bombas atómicas, les pegan, los de acá, hay cosas de este tipo, tenemos que tener, la conciencia, de una unidad, de verdad, que los límites territoriales, no sean, una límite también, cultural, o psicológica, para que atendamos, estas cosas, tenemos que brincar, esas cosas, ya, ya, tienen que ser cosas, como del pasado, bueno, finalmente, vienen los criterios normativos, y bueno, hay que, para qué vas a tratar, tu agua residual, uno, ya lo puedes construir, de este tamaño, para que cumpla, con unos requerimientos, de este, para otro tipo de reuso, de este, para que cumpla, con todas las normas, hay que tener, muy claro, para qué se va a tratar, el agua residual, para decidir, que exactamente, es lo que se va a diseñar, y lo mismo, aplica para todas, las tecnologías, como conclusión general, tenemos, que una vez, efectuado, el análisis comparativo, de las diversas opciones, tecnológicas, de tratamiento, es factible, que el tomador, de decisiones, elija el sistema, más adecuado, y que mejor, se adapte, a sus necesidades, técnicas, ambientales, sociales, naturales, económicas, políticas, y normativas, se ve, como que es un, un chorizotote, granotote, pero todas, esas cosas, son bien importantes, por lo tanto, los humedales, son una alternativa, viable, con bajos costos, de tratamiento, son sencillos de operar, estéticos, amigables, con el ambiente, para el tratamiento, de aguas residuales, en zonas, con disponibilidad, de terreno, y que les digo, en zonas rurales, en donde realmente, representan, una gran oportunidad, inclusive, en escuelas, he tenido estos ejemplos, en donde tratamos, el agua residual, en una escuela, en zonas, con escasez de agua, y el agua, la reutilizan, para riego, de sus áreas verdes, bueno, pues, muchísimas gracias, por su atención, y este,